hola gente youtube comando todo bien y bueno estamos en otro vídeo en un vídeo más informativo que tutorial así que bueno comencemos bueno les quería decir que ya está disponible mi segundo canal de gameplays que lo cree hoy sin que se va a llamar star games el canal si bueno también como ven no tengo cero a cero suscriptores no tengo ningún vídeo subido ni nada hace un rato ya es una foto portada es una estrella pero una estrella más adelante capaz que la cambie también le tocan en una portada como él tampoco tengo tampoco de una descripción del canal como acá ningún diseño ni nada por el estilo y bueno en la descripción de este vídeo dejar este link para que se suscriban al canal y bueno que me gusta los vídeos que va a subir bueno que no se ven y le dan like que bueno el vídeo que va a subir tengo pensado en subirlo entre hoy o mañana no sé qué va a ser de micro por ahora voy a subir series de micro pero todos los días porque sería medio aburrido me aburrir a mí y a ustedes entonces decidí subirlo no sé tal vez a un día si un día no un día si alguien pasa por ahí una semana que no fue un vídeo va a ser porque esté en la escuela o por otra cosa no porque deje de subir el día que yo deje de subir deje de subir vídeos yo se los informo les diría pero no creo así que bueno este es mi canal como ven acá dice Star Games y bueno están invitados a suscribirse a ese canal que bueno ya ahora termino hacer este vídeo y ya me hacer el gameplay de Minecraft que vamos a estar jugando por cierto en la versión 1.5.2 por ahora más adelante la voy a actualizar no es que no tenga la versión 1.6.4 la 1.7 1.8 si no es por otra cosa pero no importa así que bueno fue el informe muy cortito pero nada eso es todo y nada adiós no 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 no